Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Un saludo para todos, donde quiera que se encuentran. Muchas bendiciones, mucho bienestar, mucha salud. Hoy les traigo un ritual muy bueno, muy recomendado. Yo se los recomiendo que lo puedan hacer, que no dejen de hacerlo. Este mes de agosto, que es el que vamos a celebrar con este ritual, vamos a darle la bienvenida al mes de agosto. El mes de agosto es un mes que es el octavo mes del año. Y tenemos este mes siempre para agradecer por todo lo que hemos recibido, por todo lo que esperamos recibir. Es un mes de agradecimiento. En otras culturas también se celebra mucho en este mes de agosto, como estos rituales de Pachamama. Pachamama quiere decir dar las gracias, agradecimiento. Y bueno, esto es a nivel de los andinos, de los chamanes y de otras culturas más indígenas que hacen estos rituales de Pachamama, dando las gracias al universo, a nuestro planeta, a la madre tierra, por todo lo que nos da, por todo lo que nos aporta. En verdad, nosotros tenemos mucho que agradecer a nuestra madre tierra. Es muy poco lo que le damos nosotros a la madre tierra para todo lo que la madre tierra nos da a nosotros. La madre tierra nos aporta los alimentos, nos aporta las flores, las buenas plantas, nos aporta tantas cosas que nos da de riqueza. La madre tierra tiene mucha riqueza que nos ofrece y sin embargo nosotros muy poco le ofrecemos y muy pocas veces le agradecemos. En el día de hoy les traigo un ritual, es muy espiritual, más que nada no lo que vamos a usar para el ritual, sino también como un acto de contrición, un acto de también orar antes de hacer este ritual, de encontrarnos también con nosotros mismos, con nuestra conciencia. Esto tiene que ver mucho con el agradecimiento, el dar y recibir, y a la misma vez también todas estas leyes espirituales que tienen que ver mucho también con el universo y la ley de recibir, la ley de gratitud. Así es que en el día de hoy les quiero invitar a que hagamos un ritual muy bueno. Esta vez en este ritual no vamos a pedir nada, vamos a hacer agradecimiento y vamos a ofrecer a la madre tierra con amor, con gratitud, este ritual para recibir también esta bendición grande, universal de nuestra madre tierra. Les voy a indicar que vamos a ocupar para este ritual, pero ustedes también pueden poner otras cositas más, ya les puedo indicar como que más pueden poner. Pero si hacen este ritual como yo les voy a enseñar, es más que suficiente. Después de que hacemos este ritual, tenemos que llevarlo a algún lugar frondoso, a un árbol, a un bosque, en algún lugar que esté también tranquilo, que pueden haber aves, pajaritos, palomas, para que también puedan comer también lo que estamos dando acá en este ritual. Es muy importante también regresar a la naturaleza, parte de lo que la naturaleza nos regala a nosotros. Y para eso vamos a ocupar una vela de color verde como esta que tengo aquí. Esta es un poquito grande, podemos usar una más pequeña también, no tiene que ser tan grande como esta. Ponemos nuestro nombre del pavido hacia abajo, nombre y apellido, y ponemos por alrededor de la vela tres veces la palabra gracias. Vamos poniendo gracias, y gracias, y gracias, y le ponemos a la madre tierra. Y pensamos muy positivamente y también como estamos dando las gracias por todo lo recibido, por todo lo que nos falta por recibir, damos las gracias por la familia, damos las gracias también por lo que tenemos a nuestro alrededor, y damos las gracias por todo. La palabra gracias es una palabra mágica, es una palabra de magia, una palabra muy, pero muy significativa. Así es que después que tenemos la vela ya puesta con aceite y todo, yo tengo aquí un recipiente pequeño de barro, como se habla de la madre tierra, lo busqué de barro, ustedes pueden buscarlo de cristal, de vidrio, menos plástico, no le pongan aluminio tampoco, puede ser cualquier otro recipiente, yo la voy a poner acá, porque aquí es que voy a sentar la vela. También tengo un plato, este plato es un plato normal que tengo acá, lo voy a usar para esto, pero tengo un pañuelo de color verde, como estamos hablando de la madre tierra, mejor que usamos color verde, este color verde también de riqueza, de prosperidad, de salud, el color verde es un color fuerte, es un color de fuerza. Entonces encima del plato yo pongo este pañuelo verde, si usted no tiene un pañuelo verde puede coger un pedazo de tela cualquiera, lo puede trozar en un cuadrito formando un pañuelo y lo hace el cuadro de un pañuelo y lo pone en el plato, forrando el plato así como lo tengo precisamente, poniendo el pañuelo encima del plato. Cuando tenemos la vela que ya está lista y preparada, que le hemos puesto el nombre, le hemos escrito lo que queremos, acá en nuestra vela, que le ponemos gracias, 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 madre tierra, le pueden poner también la palabra estoy agradecida o estoy agradecido. Una vez así le vamos a poner aceite, yo tengo aquí aceite de oliva a la cual voy a poner una gotita acá, tengo un aceite acá, entonces vamos a poner acá a la vela, como lo estoy haciendo, pueden cerrar sus ojitos también, cuando uno cierra sus ojos, habla y piensa con el alma, así también nos concentramos mejor y podemos también concentrarnos bien y dar las gracias, infinitamente gracias por todo lo que hemos recibido. Una vez ya tenemos estas gracias y tenemos la vela preparada, la vamos a poner en el platito, yo la pongo acá en este recipiente, porque es el que tengo preparado y ahí vamos a encender la vela y vamos a poner todo lo que necesitamos. Ahora les estoy diciendo cómo estamos preparando la vela. Para esto vamos a ocupar, que tengo acá, aquí tengo una ramita de albahaca que está fresquita, si no tiene una albahaca fresca le pueden poner hierbabuena, le pueden poner romero, cualquier ramita que sea de una planta así medicinal, ya ustedes saben que siempre estamos haciendo uso en nuestros rituales de estas plantitas, pues qué más que dar las gracias también con una de estas plantitas. Usamos un pedacito de albahaca, yo tengo aquí también romero, tengo dos pedacitos de romero que vamos a ponerlos, y tengo también unas flores que están acá, así, puede ser cualquier flor que ustedes quieran poner, flores frescas, tengo flores, que vamos a poner flores, tengo flores por acá y más flores, ustedes pueden poner las flores que quieran, también tengo estas flores que son blancas así, margaritas, daisys, tengo cuatro flores que están acá, siempre me gustan estas flores, porque tienen una forma de muchos pétalos, como tenemos la chácara de nuestra coronilla de la cabeza, una chácara con muchos pétalos. Tengo cuatro flores acá, y tengo cuatro amarillas también de las mismas, simbolizando también al sol, que es el que le da la luz también a nuestra madre tierra, y tenemos cuatro, entonces cuatro de estas y cuatro de las blancas son ocho flores. Le estoy poniendo ocho de estas flores, como símbolo de este mes de agosto, que es el octavo mes del año. Tengo acá estas flores, y ahora yo les voy a decir cómo vamos a preparar este ritual. Tengo también caramelos, chocolates que tengo acá, vamos a poner chocolates, algunos dulces, pueden ser dulces cualquiera, yo le estoy poniendo dulces, chocolates, todos los caramelos que yo puedo poner, le quiero poner, ustedes pueden poner todos los caramelos también, y dulces que quieran. Aparte de los caramelos, tengo galletitas. Saben que cuando uno lleva estas galletitas al campo, los pajaritos comen estas galletitas. Pueden hacer fiesta las palomitas, comiendo esta comida, quedamos como panes también. Yo pongo ahora galletitas, podemos poner también pan, el pan también es muy apetecido por las aves, y se lo comen muy bien. Así que tengo galletitas, tengo ocho galletas. Vamos a empezar a hacer este ritual, ¿cómo es que lo vamos a hacer? También tengo un poquito de café, que tengo acá, un poquito de arroz también, y tengo un poquito de maíz. Todo lo que estoy poniendo acá, pertenece a la madre tierra, y es fácil para que ustedes también lo puedan conseguir. Aquí no hay nada difícil de conseguir. Ahora vamos a poner entonces las flores, que vamos a poner acá. Tenemos flores amarillas, flores blancas, ponemos una por acá, a la orilla de la vela, vamos a decorarlo con flores. Otra por acá, que tenemos aquí. Y vamos a hacer un ritual bien bonito, decorado con flores, dando las gracias a nuestra madre tierra, y ofreciendo estas flores. Acá tengo otra, entonces tenemos una blanca, una amarilla, una blanca, una amarilla, aquí una blanca, una amarilla. Así. Y aquí otra blanca, y una amarilla. Vamos a entrelazar los colores, para que queden bonitas. Ustedes las pueden hacer como ustedes quieran, poniendo las flores como deseen, que quede en su plato, que van a ser la ofrenda. Estas flores también las pongo por acá, no importa cómo vayan, la cosa es poner las flores. Tengo estas flores bonitas, que las he cortado fresquitas, ponemos por acá otras flores. Y aquí tengo otra flor más, para ponerla por acá. Y tengo las dos ramitas de romero, una por un lado, y otra por otro lado. Y la ramita de albahaca, vamos a sacar las hojitas, y las pongo por acá también, las hojas de albahaca, que las tengo por acá. Las ponemos acá también, las hojitas, adornando nuestro ritual, que vamos a ofrecer, a nuestra madre tierra. En agradecimiento, a todo lo que hemos recibido. Ahora ponemos galletitas también, vamos a poner galletitas. Ustedes las adornan como quieran, la cosa es poner todo esto aquí, como un regalo que estamos dando, a nuestra madre tierra, en esta celebración, de este ritual. Aquí tenemos, ahora, muy importante. Tenemos acá los dulces. Cualquier dulce que tengan, que está dentro, envuelto, vamos a sacarlo, y lo vamos a poner solo. Porque no debemos de poner, ninguna suciedad, en la tierra. Mucho se usa, tiran la basura, en la calle, también cualquier basura, se tira en la calle, y no debe de ser así, porque al tirar una basura, por la calle, estamos también ensuciando, nuestro planeta. Y si estamos respetando, a nuestra madre tierra, aquí con este ritual, no debemos de poner, estas, así, que es basurita. Entonces vamos a sacarlo, del papel, que trae el caramelo. Y le ponemos los caramelos, solo, para no tener que poner, los papeles, que no tienen nada, que hacer, chocolate. Tengo más chocolatitos, por acá, que voy a abrir y poner, para que hagamos este ritual, así, de lo más bonito. Tengo por aquí, otros chocolates, más también. Vamos a ver acá, y entonces, lo abro, y lo pongo también, como ven. Por acá, por todas partes, pongo los caramelos. Aquí, estos son otros tipos, de caramelos, que tengo. Entonces le ponemos, también estos dulces. Pueden poner, todos los dulces, que quieran, y hacerlo más grande, si quieren el ritual. Y, poner también, si no tienen una vela, verde, puede ser amarilla. Puede ser blanca, también, porque la vela blanca, siempre, ayuda en todo. Entonces también, puede ser blanca. Aquí tengo, otro caramelo más. Y bueno, tengo otro chocolate, por aquí, que le voy a poner. Pónganle lo que quieran, ustedes, de caramelos, y de chocolate, para que podamos poner bien, nuestro ritual. Ahora, ya le puse lo suficiente. Tengo suficiente, ya, acá, que le he puesto caramelos, le he puesto chocolate, le puse las flores, le puse las galletitas, tenemos la vela preparada. Ahora, le ponemos el maíz, en forma de la amanecida del reloj, y lo ponemos dando, vuelta, pero pensando, en que estamos dando, las gracias, con esta ofrenda, por todo lo recibido, y por todo lo obtenido. Ponemos también, los granos de café, el café es muy importante, porque también, el café es usado, por medio mundo. ¿Quién es que no toma café? Muchísima gente, toma café, le agradecemos a la tierra, también, por el producto del café, y ponemos también, acá, el café. El café también, color de la tierra, y, le damos las gracias. El arroz, siempre ha sido símbolo, de abundancia, de prosperidad, entonces, vamos a poner arroz, también, con este significado, de que le damos gracias, por la abundancia, que hemos recibido. Aquí le ponemos, sea mucha, o sea poca la abundancia, hay que dar las gracias. Cuando damos las gracias, las cosas se multiplican, y son mucho mejor, las cosas que vienen, en el futuro. Ya tenemos acá, ahora que tenemos todo aquí, entonces, podemos encender, la vela, y un incienso, que tengo acá, que no puede faltar. Aquí tengo un, conito de incienso, como siempre me gustan mucho, los conos de incienso. Tenemos un juanito de incienso, por aquí, y vamos a encender la vela. Antes de encender la vela, tenemos que centrarnos bien, con el corazón en la mano, orar, dar las gracias, con este ofrecimiento, que estamos dando, a la madre tierra, de corazón. No es tanto, lo que estamos ofreciendo acá, sino, lo que estamos pensando, lo que estamos dando, dando de nuestro ser, la intención, sincera, de darle las gracias, a nuestro, planeta, y de dar las gracias, también, con gratitud, por todo lo que hemos recibido. Así es que, ponemos entonces, todo aquí junto, y lo vamos a encender, para que, acá, podamos también, la encendemos, y bueno, como es una vela, un poquito grande, para mí, le pongo un poquito acá, para que se pegue, y no se me vaya a caer. Ustedes tienen que asegurar, poner bien su vela, dependiendo del tamaño que sea, para que su vela, quede segura. Vamos a poner, aquí adentro, o en el platito, que ustedes ponen la vela, un poquito de agua, para que, esta agua, también ayuda, al ritual que estamos haciendo, pero a la misma vez, cuando la vela, ya llega a su final, para que, toque agua, y ahí se pueda apagar. Ahora, vamos a poner el incienso, lo poniendo con esta misma llamita, que está tan bonita, la llama, acá, este incienso, y vamos a poner, ocho veces, alrededor de nuestro ritual, dando las gracias, también, a nuestra madre tierra, por todo lo que hemos recibido. Este es un ritual, de agradecimiento, que estamos dando. Una, dos, tres, tres, cuatro, y cinco, seis, siete, y ocho. Aquí, tenemos ocho veces, que hemos puesto nuestro incienso, lo ponemos acá, y lo dejamos aquí también, para que, esto, pueda, realizarse, al final, con la vela, también. bien, que vamos a hacer, cuando ya tenemos esto, la vela se consumió, y ya, no hay nada, que esperar, cogemos todo esto, con el pañuelo, que hemos, preparado, como yo tengo el pañuelo acá, cojo el platito de la vela, lo voy a poner afuera, con el pañuelo, cojo todo, para llevarlo, a algún lugar, que lo voy a ofrecer, a un bosque, a unas raíces, de un árbol frondoso, en un lugarcito, que tenemos por ahí, que está muy bonito, muy listo, para poner este ritual, algo que, esté, bien sano, y que podemos, dar las gracias, también, al depositar, también, este, esta ofrenda, damos las gracias, estoy trayendo esto, madre tierra, por todo, lo que nos has, dado, por lo que nos has, también, reparado, y de esa forma, entonces, ponen todo, en ese árbol, o en ese lugar, frondoso, que van a llevar, este ritual, no van a dejar, el pañuelo, van a poner todo, en las raíces, o en el lugar, que han escogido, para poner la ofrenda, la ofrenda, debe de quedar, en raíces de árbol, o en un lugar, que los pajaritos, puedan venir, y puedan comer, las palomitas, también, todo lo que pongan, pueden poner pan, más galletas, lo que ustedes, quieran poner, porque, están dando, están dando, parte de la abundancia, a nuestra tierra, y ya, el pañuelo, lo recogen, se lo traen, para su casa, lo pueden usar, otra vez, pero ya, esto se queda, dado, este ritual, hay que hacerlo, el día primero, de agosto, si no puede, el día primero, de agosto, háganlo, que sean los tres primeros, días, de agosto, para que, de las gracias, para que pueda, también, hacer, esta ofrenda, y agradecer, a la madre tierra, también, quiero decirles, que cuando se, hace esto, todos los meses, de agosto, una ofrenda, así, a nuestra madre tierra, de agradecimiento, en todo el año, les va muy bien, es una bendición, que les da, y que recibimos, de nuestra tierra, también, para todo el año, así, que muy importante, hacer, en este mes de agosto, esta ofrenda, también, pueden hacer, algún baño personal, con plantas, con flores, puede ser, una sola planta, como albahaca, puede ser, también, flores blancas, como estas, que les enseñé, aquí, que son deis, flores blancas, así, puede ser, estas flores, se ponen en agua, y se deshace, muy bien, con la mano, y quiero, que le pongan, tres clases, de azúcar, tres clases, de dulce, pónganle miel, le van a poner, azúcar, morena, y también, azúcar blanca, un puño, de azúcar morena, un puño, de azúcar blanca, le ponen, un poco de miel, también, para que lo puedan, mezclar todo, un poquito, de perfume, si tienen, y con esa mezcla, una vez, que se hace, un baño normal, pongan, todo eso, en su cuerpo, bastante dulce, en su cuerpo, pidiendo, también, esa dulzura, en su aura, en sus chakras, en su cuerpo estérico, para también, abrir caminos, de esta forma, también, pueden hacer, una petición, a nuestra madre tierra, ofreciéndose, un baño, personal, también, ya puede ser, de albahaca, de hierbabuena, hasta de romero, puede ser, también puede ser, canela, lo pueden hacer, de frutas, lo que si tiene, que llevar, tres clases, de dulce, como en este caso, un puño, de azúcar blanca, un puño, de azúcar morena, y miel, de abeja, cuando ponen, toda esa mezcla, en su cuerpo, vivirlo, sentir, lo que está allí, respirar, lo que está allí, esa emoción, de que estamos, recibiendo, esta abundancia, y esta bendición, y después, ya, pues, se puede bañar, un poquito, con más agüita, para sacar el dulce, que han puesto, también, en este baño, muy importante, pueden encender, una velita, de color blanca, pequeña, para su ángel, que cada uno, tiene su propio ángel, y también, es bueno, caminar en la tierra, si tiene algún, problema de salud, vaya, busque algún lugar, en un parque, en un lugar, de una grama, que está bien saludable, quita los zapatos, y camina descalzos, párense descalzos, en la tierra, miran hacia el cielo, y piden la bendición, de Dios Todopoderoso, la bendición universal, la bendición, de todos los seres de luz, de los ángeles, de los arcángeles, de quien ustedes, quieran pedir esta bendición, y también pedimos, la bendición, a nuestro planeta tierra, a nuestra madre tierra, estamos parados, en la tierra, recibiendo, por las plantas, de los pies, esta fuerza, esta energía, de la tierra, también, para que nos dé más fuerza, más poder, a nosotros mismos, y a la misma vez, pues, mirar hacia el cielo, y dar, de corazón, esas gracias, a nuestro padre, por el derecho, de existir, y por también, ser parte, de nuestro planeta, que es una bendición, de Dios, también, estar aquí, en nuestro planeta tierra, todos los que vivimos aquí, esta es nuestra casa, este es nuestro planeta, y tenemos que cuidar, nuestro planeta, de esta forma, también, estamos dándole gracias, a nuestra madre tierra, y reconociendo, que es nuestra madre, y que vivimos acá, en su casa, que estamos acá, agradecidos con ella, es una manera, también, de gratitud, hacia la tierra, espero, que este, ritual, les pueda gustar, y que lo puedan hacer, es bastante sencillo, lo más importante, aquí, es, el corazón, levantar, el corazón, hacia el universo, y agradecer, lo más importante, es lo que sale, de nosotros, para agradecer, no tanto, lo que ponemos acá, sino, lo que de aquí, y de adentro, de nosotros, sale, para agradecer, de corazón, y con gratitud, lo que estamos, en este momento, agradeciendo, este es un mensaje, y un ritual, de Moira Victoria, para cada uno, de ustedes, mis seguidores, de mi gente bonita, de mi gente linda, que están acá, en este canal, como lo digo siempre, somos una familia, y todos estamos, contribuyendo, para estar cada día, mejor, puede compartir, este ritual, con otras personas, para que lo hagan, y así, nos vamos a ir, en una cadena, repartiendo bienestar, muchas bendiciones, para todos, muchas, gratitud, y muchas cosas buenas, de deseo, de todo corazón, de esa broma, de la victoria, clarividente, y guía espiritual, y guía espiritual,